Obtener información verídica sobre la guerra es un desafío. Por ejemplo, tratar de encontrar informes precisos sobre el número de ucranianos que han muerto en el conflicto o el número de personas que Ucrania ha perdido en ofensivas es difícil. Esto incluso ocurre en la prensa occidental, que supuestamente es independiente y debería proporcionar esta información para ayudarnos a comprender la situación. Sin embargo, mi punto no es que el desempeño sea irrelevante o carente de sentido, con alguna realidad oculta por descubrir. El desempeño es en realidad la parte más crucial del conflicto. Esto siempre será así hasta que la élite política ucraniana y el Estado ucraniano estén en condiciones de tomar decisiones de manera independiente, libres de la influencia y el control de actores externos. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Esta noche, me acompaña Philip Kuhnlich. Philip es profesor asociado de Relaciones Internacionales en el Instituto de Riesgo y Reducción de Desastres de University College London. Ha escrito varios libros, siendo el más reciente titulado Tomando el control, soberanía y democracia después del Brexit. Philip contribuye frecuentemente en un conocido sitio web, British Anger. Recientemente, escribió un ensayo breve pero provocador para una plataforma diferente. El ensayo se titula El teatro posmoderno de la contraofensiva ucraniana. Aunque el tema puede parecer abstracto, en realidad explica gran parte del caos que hemos observado en los últimos cinco meses. Este es nuestro tema de discusión para hoy. Así que, gracias, Philip, por unirte a nosotros en línea. Entonces, Philip, en tus comentarios introductorios del ensayo que acabo de mencionar, afirmas que la contraofensiva nunca ocurrió realmente. Esa es tu afirmación. No sucedió, a pesar de toda la atención que recibió. ¿Podrías aclarar qué quieres decir con eso? Hubo mucha crítica que comenzó a surgir hacia mediados o finales del verano. Esta crítica se refería a los aparentes fracasos y conducta de la contraofensiva ucraniana. Esta contraofensiva había sido muy elogiada al comienzo del año. También había grandes expectativas para los ucranianos. Algunas de las expectativas más exageradas eran que podrían romper las defensas rusas y entrar en Crimea. Sin embargo, incluso los observadores más sobrios y cautelosos esperaban que la contraofensiva ucraniana pudiera recuperar una cantidad significativa de territorio que Rusia había ocupado. A pesar de la crítica, me parecía que la gente no entendía el punto. Pensar que la contraofensiva fue limitada o que cometió algunos errores o que hubo problemas en su ejecución, era no entender el punto. Si observas cómo se planificó y llevó a cabo la contraofensiva, no estaba destinada a lograr lo que decía que iba a lograr. En ese sentido, no tuvo lugar. En cierto sentido, no es que la gente no haya muerto. De hecho, muchas miles de personas han fallecido. Esto es lo que hace que mi conclusión en el artículo sea aún más amarga. Tanta vida se ha desperdiciado en un ejercicio militar fútil. La realidad es que, sin suficientes números y la abrumadora superioridad numérica necesaria para un contraataque exitoso, no había posibilidad de éxito. Además, Ucrania carecía del apoyo aéreo cercano necesario en el teatro de operaciones. Por lo tanto, no tenían posibilidad de perforar significativamente las defensas rusas. Ciertamente no podían expulsar a los rusos de Ucrania ni recuperar Crimea, que Rusia ha anexado. Tampoco podían obtener ganancias territoriales significativas en el área ocupada por Rusia. En ese sentido, el contraataque no tuvo lugar. No fue un esfuerzo militar o estratégico real o significativo. Llevo el argumento más allá de simplemente criticar la forma en que sucedió o llamar la atención sobre los fracasos. La verdad es que nunca se pretendió lograr los efectos y expectativas que se habían depositado en él. Sí, solo para aclarar, no eres un teórico de la conspiración. No estás sugiriendo que toda esta situación fue fabricada y nos engañaron para creer en eventos que no ocurrieron. La devastación sí ocurrió, ¿verdad? Hubo bajas en ambos lados, el ucraniano y el ruso. Lo que estás sugiriendo es que esto fue un espectáculo. Se pretendía que fuera un espectáculo, no una contraofensiva genuina. John Merceymer ya ha afirmado que es muy poco probable que algo así tenga éxito. Para lograr el éxito, se necesitaría superioridad numérica y superioridad aérea. Estás sugiriendo que se sabía que estos elementos no estaban presentes, pero aún así se llevó a cabo la acción. Entonces, en tu análisis, ¿cuál fue el propósito de esta contraofensiva? Me parece que sirvió para múltiples propósitos políticos que fueron beneficiosos para todas las partes involucradas en la guerra de Ucrania. El gobierno ucraniano, que ha recibido mucho dinero y armas de Occidente, tuvo que mostrar algunos resultados por todo el apoyo que ha recibido. Como resultado, decidieron utilizar toda esta sangre ucraniana en una contraofensiva. Fue un espectáculo. Desde esta perspectiva, tuvieron que montar un show sangriento para justificar toda la ayuda militar, financiera y política que han recibido del extranjero. Esta situación también beneficia a los gobiernos occidentales. Pueden decir que los ucranianos hicieron un valiente intento, pero fracasó. Esto les da más margen de maniobra. Les permite potencialmente reducir su apoyo a Ucrania y posiblemente retroceder un poco. También se benefician los fabricantes de armas occidentales porque pueden mostrar que sus armas están siendo probadas en condiciones extremas y hostiles. La guerra también sirve a los propósitos de Vladimir Putin. Él puede demostrar que la guerra es real y que los ucranianos no solo están tratando de repeler a los rusos, sino también de derrotar a Rusia militarmente y humillar al Estado ruso. En este contexto, hubo un acuerdo silencioso en el que todos acordaron interpretar sus roles en lo que era básicamente un drama político. Los elementos utilizados fueron militares y, desafortunadamente, muchas personas perdieron la vida. La afirmación no es que esto fuera un espectáculo montado o un evento falso, como una actuación teatral. En cambio, fue una situación que se estableció sin ninguna intención de lograr su objetivo declarado. Muchas personas se beneficiaron de ello, pero nunca se diseñó para lograr lo que afirmaba hacer, que era recuperar grandes áreas de territorio ocupadas por Rusia. ¿Por qué crees que es así? Quiero decir, entendemos que hay un propósito político detrás de esto. Vamos a suponer que las personas pretendían usarlo con fines propagandísticos. Hemos observado esta tendencia durante el último año y medio, ¿verdad? La propaganda ha sido omnipresente. Se ha extendido ampliamente en Occidente y probablemente también en Rusia. No he estado en Rusia, así que no puedo confirmarlo, pero sospecho que la propaganda también es prevalente allí. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Qué mecanismo crees que anima a las personas, o a los participantes, a participar en este espantoso espectáculo? Sí, creo que la lógica parece ser la de un Estado ucraniano y una élite política cuyos instintos y modus operandi están orientados hacia el exterior. Básicamente, se trata de una élite política y un Estado ucraniano que realizan ciertas acciones en beneficio de sus benefactores y seguidores. Estas acciones no forman necesariamente parte de un plan serio a largo plazo para recuperar el territorio que Rusia ha ocupado. Este Estado depende en gran medida de varias formas. Políticamente, se basa en el apoyo diplomático y político de actores externos. Militarmente, depende de fuentes extranjeras para todas sus armas, municiones y suministros. También cuenta con el apoyo militar de la OTAN. Financieramente, el Estado depende del apoyo externo debido a las circunstancias de tener su territorio ocupado y el caos resultante de la invasión. Ideológicamente, el Estado también es dependiente. Su orientación política se centra en responder a eventos que son dictados en otros lugares, como Bruselas, Washington D.C., Londres y así sucesivamente. Entonces, no está realmente configurado correctamente. El Estado ucraniano no ha estructurado verdaderamente su política y estrategia en torno a un plan para expulsar a las fuerzas rusas. Tampoco ha planeado retomar y recuperar el territorio que ha sido tomado y restablecer la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Si entendemos el Estado ucraniano de esta manera, como un Estado de red integrado en varias instituciones transnacionales y fuertemente dependiente del apoyo externo, tiene sentido. Esto es diferente de un Estado ucraniano que está más conectado con sus ciudadanos y personas en las partes de Ucrania no ocupadas por Rusia. Dada este tipo de integración, la integración horizontal transnacional del Estado ucraniano, sus operaciones militares tienen más sentido. Estas operaciones no se tratan de recuperar el territorio ucraniano. En cambio, se trata de desempeñar ciertos roles en beneficio de los extranjeros. No son en beneficio de una estrategia clara para restablecer el Estado ucraniano y todo su territorio. Una de las razones por las que tu análisis resonó conmigo es porque nunca entendí por qué Ucrania abandonaría un acuerdo que tenían con los rusos a finales de marzo de 2022. Este acuerdo garantizaba básicamente la neutralidad de Ucrania, lo cual debería haber sido la solución directa al problema desde el principio. Sin embargo, Rusia luego invadió, indicando su seriedad sobre el asunto. En este punto, debería haber quedado claro que Ucrania no se uniría a la OTAN. Esto parecía ser la solución. Incluso los rusos comenzaron a retirarse, señalando que si Ucrania cumplía, ellos se irían e implementarían el Acuerdo de Minsk. Sin embargo, todo cambió cuando Boris Johnson visitó. Desde entonces, hemos estado en una guerra completamente diferente, que comenzó en abril de 2022. Entonces, ¿crees que hemos entrado en una fase en la que estamos lidiando con una Ucrania que es más una narrativa occidental? Y si es así, ¿quiénes son los principales orquestadores de esta trágica obra que ya ha costado cientos de miles de vidas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que eventualmente, todos los detalles sobre lo que sucedió en la primavera de 2022 saldrán a la luz. Durante ese tiempo, parecía haber una oportunidad para que Minsk fuera la base de un acuerdo de paz. Sin embargo, esta oportunidad se perdió rápidamente. Aunque los detalles completos probablemente se revelarán en los libros de historia, los hechos básicos parecen bastante claros ya. Había potencial para un acuerdo. Sin embargo, el líder ucraniano, Zelensky, decidió continuar la guerra porque se le prometió un apoyo occidental sustancial. Dada la dependencia del Estado ucraniano en el apoyo externo y su compromiso constitucional de unirse a la OTAN y la Unión Europea, parece que Ucrania está completamente orientada políticamente hacia el mundo exterior. Esto ha sido así incluso antes de la invasión rusa y antes de que se volviera dependiente del apoyo financiero y militar occidental. En este contexto, parece razonable decir que los principales actores políticos en el conflicto están fuera de Ucrania. El Estado ucraniano y la élite política sí tienen cierta influencia, no hay duda al respecto. Sin embargo, las principales fuerzas que impulsan la dinámica del conflicto y probablemente determinarán sus resultados son externas. Estas fuerzas se encuentran principalmente en la Unión Europea, específicamente en los principales estados líderes. Estos estados están cada vez más divididos en cuanto a cómo quieren responder al conflicto ucraniano y qué quieren hacer con Ucrania. También están indecisos acerca de su visión para un acuerdo de paz en Europa Oriental, Ucrania y la relación entre Ucrania y Rusia, así como con Estados Unidos y Washington DC. Me parece que hasta que veamos evidencia de que el Estado ucraniano o la élite política buscan independencia de sus seguidores y muestran alguna iniciativa política que no esté impulsada por preocupaciones externas, estamos obligados a mirar hacia Occidente. Necesitamos entender qué está impulsando la situación en Ucrania y quién está moviendo los hilos. También debemos considerar a Moscú, especialmente en términos de su presencia militar y ocupación de las oblas del Este. Esto tiene total sentido para mí. También creo que la agencia principal, la fuerza primordial necesaria políticamente para lograr decisiones duraderas, no se encuentra en Kiev. Está en otro lugar, ni siquiera está en Moscú. En realidad, está en Washington. Por eso muchas personas lo ven como una guerra por poderes. Está impulsada por una fuerza que no está directamente involucrada en el conflicto. Esta fuerza proporciona fondos, pero no sufre ninguna baja. Sin embargo, tu argumento depende en gran medida de un filósofo específico y una corriente filosófica, Baudrillard. También depende del concepto de hiperrealidad. ¿Podrías explicar qué quieres decir con hiperrealidad? ¿Por qué consideras que esta guerra está impulsada por la hiperrealidad? ¿Cómo se relaciona esto con algo que hemos visto antes, como la guerra de Irak? ¿Podrías explicarlo? Claro, estaría encantado de hablar sobre Jim Baudrillard. No estoy seguro de cuánto conocimiento tiene tu audiencia sobre los teóricos sociales franceses postmodernos y postestructuralistas. Debo admitir que yo mismo no estoy muy familiarizado con ellos. Sin embargo, hago excepciones para algunos y uno de ellos es Jim Baudrillard. Me tomó bastante tiempo apreciar a Baudrillard en la medida que creo que se merece. Causó bastante revuelo, especialmente a principios de la década de 1990, cuando escribió una serie de ensayos afirmando que la guerra del Golfo no estaba ocurriendo. Este fue un momento significativo para Occidente, ya que habían formado una poderosa coalición internacional para derrotar a Irak y contrarrestar la invasión iraquí a Kubay. Las afirmaciones de Baudrillard desataron una controversia similar a la que siguió a mi artículo. Fue recibido con indignación, con personas interpretando sus palabras como si sugirieran que la guerra era falsa, como si fuera una película dirigida por cineastas y que no había eventos reales ocurriendo en el terreno. Sin embargo, esto no era lo que Baudrillard intentaba transmitir. Él había estado desarrollando estas ideas desde mediados hasta finales de la década de 1970 y tal vez a lo largo de la década de 1980. Desarrolló este concepto de hiperrealidad. Esta es la idea de que los símbolos y modelos que usamos para entender las cosas ya no están arraigados en una realidad subyacente. Ya no están anclados en la realidad actual de lo que está sucediendo. Estos símbolos y modelos se vuelven desprendidos y cada vez más mezclados con la realidad. Entonces, en lugar de responder a eventos reales, comenzamos a confundirnos. No podemos decir si estamos respondiendo a los eventos en sí mismos o a la forma en que se representan los eventos. La afirmación es sutil. No es que vivamos en un mundo completamente ficticio o manipulado. Más bien, todas estas evoluciones hacen que sea muy difícil distinguir lo que realmente está sucediendo de la forma en que se representa. La hiperrealidad, hasta cierto punto, está vinculada e inspirada por el hecho de que vivimos en un entorno cada vez más virtual. Este entorno está dominado por la digitalización y la inteligencia artificial. Como resultado, la idea de la hiperrealidad parece cada vez más atractiva. Sin embargo, este no es un punto que se base únicamente en el avance tecnológico. Se trata más de cómo nuestras percepciones de la sociedad y los eventos sociales se entrelazan con los propios eventos. Esto es algo que se intensifica con las nuevas tecnologías, pero no depende completamente de ellas. Esto, creo, es el caso de la hiperrealidad. Pero si me permiten, interpreto a Jim Baudrillard de manera ligeramente diferente. Lo veo más como un teórico del neoliberalismo que como un filósofo postmoderno. Lo que quiero decir con esto es que en un mundo donde las opciones políticas están tan restringidas y limitadas, un mundo que ha evolucionado en los últimos 30 años desde finales de los años 70 y principios de los años 80, los estados han transferido voluntariamente el poder a agencias reguladoras independientes. Estas incluyen bancos centrales independientes e instituciones transnacionales, autoridades supranacionales, tribunales internacionales y organismos reguladores como parte de acuerdos regionales de libre comercio. En este contexto, donde los estados han cedido voluntariamente el poder a entidades no políticas, la política se vuelve menos significativa. El poder político pierde significado. Lo que queda es el desempeño del poder político. El desempeño del poder, el desempeño de lo que hacen los estados a menudo es mal interpretado. En realidad, los estados han transferido poder a agencias más allá de su alcance y control. Creo que es importante entender a Jim Baudrillard no solo como un filósofo de la hiperrealidad, sino más bien como un teórico del neoliberalismo. Reconoció que la política se había convertido en más un espectáculo. Este cambio ocurrió porque los políticos transfirieron voluntariamente el poder a agencias fuera de su control. Esto ha llevado a que la política se convierta en más un espectáculo vacío. Esta perspectiva ofrece una explicación convincente de un mundo en el que los políticos, los estados, los gobiernos, los líderes y las élites políticas deben actuar como si estuvieran en control o influyendo en los eventos. Sin embargo, a lo largo de muchos años, han reducido intencionalmente su capacidad para hacerlo. Esta reducción se hizo en favor de una mayor eficiencia técnica y racionalidad de mercado. La creencia era que los mercados y la economía serían una mejor manera de organizar la vida social en lugar de la elección o directiva política. Espero que esta explicación sea clara. Quería aprovechar esta oportunidad para aclarar cómo veo a Jean Baudrillard como un pensador valioso e perspicaz para nuestra era actual. Lo hiciste. Sin embargo, mi respeto por los filósofos nunca ha sido porque escribieran libros bonitos. En cambio, es porque propusieron conceptos que me ayudaron a entender mejor la locura del mundo en el que vivimos. Por lo que estás diciendo, entiendo que durante la guerra del Golfo en los años 90, nunca hubo duda sobre quién ganaría. No había pregunta al respecto. El hecho de que Hussein sobreviviera a esa guerra no se debió a su valiente lucha o a la de Irak. Fue porque se tomó una decisión en Washington de no matarlo. En 2003, esa decisión se revirtió y él murió. Por lo tanto, estas guerras tenían resultados predecibles desde el principio. Parecían guerras, pero no lo eran. Fueron simplemente la masacre de algunos iraquíes. Los resultados eran claros. En ese sentido, fue un espectáculo. Creo que estás estableciendo un paralelo con Ucrania, sugiriendo que nunca hubo una verdadera posibilidad de éxito a menos que estuviera involucrada una cantidad significativa de suerte o que ocurriera algo imprevisto. La guerra fue montada como un espectáculo. También he aplicado esta perspectiva a otros conflictos. Por ejemplo, a menudo pensamos que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Sin embargo, siempre argumento que Estados Unidos no perdió la guerra, simplemente no la ganó. Fue Vietnam del Sur quien perdió la guerra y enfrentó las verdaderas consecuencias, incluyendo la pérdida de vidas. En este contexto, estamos observando una exhibición de relaciones internacionales en nuestras pantallas de televisión. Esta exhibición se nos presenta a través de la televisión y los periódicos. Esto me ayuda a entender por qué hay tanta desconexión. Muchos de nosotros, posiblemente incluyéndote a ti y a muchos televidentes de este canal, nos quedamos preguntándonos por qué intentan convencernos de una narrativa que parece completamente absurda. Somos conscientes de que un número significativo de personas en Occidente cree esta narrativa, pero sigue siendo ridícula y carente de sentido. Esta absurdidad no tiene sentido, y no es solo absurdidad, también es la hipocresía de defender la democracia contra la autocracia y demás. Hay mucha absurdidad, pero lo que estás sugiriendo es que esta absurdidad o hipocresía es una parte inherente del sistema. Está ahí para crear un espectáculo que le da credibilidad a lo que está sucediendo, y así es como nos comportamos. ¿Es un resumen preciso de lo que estás diciendo? Sí, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que has dicho. Solía ser bastante despectivo con los famosos ensayos de Jim Baudrillard sobre la guerra del Golfo. Los veía como la vanidad vacía y la pose de un intelectual francés distante, alguien que estaba más interesado en fumar gauluas que en tomarse el mundo en serio. Ese fue mi error. Cuando realmente leí los ensayos, me sorprendió su perspicacia política. Baudrillard tenía la capacidad de desentrañar toda la retórica, incluso la retórica de aquellos que pensaban que eran muy inteligentes y ya lo habían descubierto. Él podía adentrarse en niveles más profundos. Como mencionaste, su punto principal era que el resultado de la guerra siempre estaba predeterminado. La idea de que Irak pudiera ganar una guerra convencional contra Estados Unidos y sus aliados de la OTAN era obviamente absurda. Una guerra de guerrillas podría haber sido otra historia, pero los iraquíes no eligieron ese camino en 1991. Optaron por una guerra convencional que nunca iban a ganar. Debido a que el resultado ya estaba decidido, no podíamos tomarlo en serio como un conflicto en el que había dos bandos y teníamos que considerar los posibles resultados. No era ese tipo de conflicto. Entonces, él dijo que lo que realmente estaba sucediendo era la actuación. No es como si hubiera una actuación superpuesta a la realidad y todo lo que necesitamos hacer es descubrir la realidad subyacente. En cambio, la actuación es el aspecto más significativo. Fue una exhibición de la superioridad técnica estadounidense. Fue una demostración del poderío tecnológico estadounidense al final de la guerra. Fue una muestra de la fuerza militar estadounidense. También destacó la destreza tecnológica de las bombas guiadas por láser y otros avances que se introdujeron por primera vez durante la guerra del Golfo. Como actuación, fue una muestra de unidad internacional. Fue una demostración de las Naciones Unidas unidas después de la Guerra Fría. Sin embargo, no fue una guerra en la que el otro bando tuviera alguna posibilidad de impactar significativamente el resultado del conflicto. No estoy seguro de decir que la guerra de Vietnam tuvo dinámicas similares. Esto no solo se debe a que Estados Unidos estuvo más involucrado militarmente en ese conflicto, sino también porque creo que el resultado de la guerra de Vietnam tuvo serias implicaciones para Estados Unidos mismo. Incluso si, como dices, murieron muchos más vietnamitas que soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam, el esfuerzo por ganar la guerra puso fin a la gran sociedad, la visión jonsoniana para Estados Unidos. La idea de gastar dinero tanto en ganar la guerra fría en Vietnam como en implementar ambiciosos esfuerzos de reforma en casa ya no era posible ni creíble. Esto también llevó al fin del sistema de Bretton Woods. Estas fueron consecuencias reales de la guerra de Vietnam. No creo que la guerra del Golfo tuviera el mismo tipo de consecuencias, independientemente del resultado del conflicto. Quiero aclarar que no estoy diciendo que la guerra en Ucrania sea similar. No creo que lo sea. Lo veo como un punto de inflexión significativo en la evolución de un mundo que ya no es unipolar. Sin embargo, la contraofensiva ucraniana fue un espectáculo. No es suficiente descartarlo como mera retórica o palabras vacías. Necesitamos entender lo que está sucediendo debajo de la superficie. La dinámica real, la actuación en sí misma, es un factor crucial en lo que está sucediendo. Para entender el conflicto, debemos entender la actuación. Entiendo las frustraciones de las personas, las presentaciones de propaganda burda, el desafío de encontrar periodismo objetivo e independiente, e incluso la dificultad de obtener información factual sobre la guerra son problemáticos. Es difícil encontrar relatos verídicos de cuántos ucranianos han muerto en el conflicto o cuántas personas ha perdido Ucrania en las ofensivas. Esta información no está fácilmente disponible, incluso en la prensa occidental, que supuestamente es independiente y debería proporcionar dicha información. Esto nos impide comprender mejor la situación. Sin embargo, mi punto no es decir que el desempeño sea irrelevante o sin sentido, o que haya alguna realidad oculta que debamos descubrir. El desempeño es una parte crucial del conflicto. Seguirá siéndolo hasta que la élite política ucraniana y el Estado ucraniano puedan tomar decisiones de manera independiente, libres de la influencia y el control de actores externos. Hasta que Ucrania pueda desarrollar una visión política para una era posterior a la guerra y establecer eso como su objetivo, el conflicto persistirá. Lo mismo se aplica a la formulación de una estrategia militar que no dependa de mostrar el poder de las armas de la OTAN. El conflicto seguirá siendo impulsado por consideraciones performativas en beneficio de benefactores externos, no en beneficio del pueblo ucraniano ni para la restauración de la soberanía ucraniana. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. También quiero enfatizar que no creo que Ucrania esté haciendo esto voluntariamente. Más bien, son las dinámicas internas las que están impulsando esto. Zelensky depende en gran medida y podría ser reemplazado o incluso asesinado por las fuerzas de extrema derecha dentro de su propio gobierno en cualquier momento. Hay muchas formas en las que esto podría salir mal. Hay muchos mecanismos en su lugar que obligan a los actores a cumplir porque podrían estar en grave peligro. El resultado que vemos es la actuación. También mencionaste en tu artículo que la actuación está ahí para encubrir lo que los realistas predecirían como la situación real. Esto me frustra a mí y a muchos otros. Está claro que esto es un conflicto de poder importante. Se trata de la OTAN. Se trata de llevar a Rusia al límite. Esta es una dinámica de poder importante. Esto es lo que todos los realistas están diciendo. Nos están advirtiendo que no enviemos tropas a Ucrania porque conducirá a un conflicto. Sin embargo, la actuación sigue insistiendo en que no es un problema, que no se trata de la OTAN. Hay innumerables videos de personas diciendo que no se trata de la OTAN, pero obviamente sí lo es. De alguna manera, la actuación logra opacar los movimientos realistas del mundo. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué impulsa al mundo y qué es solo una fachada? Creo que estás diciendo que la fachada es una parte integral de cómo opera. ¿Qué es la fachada y creo que estás diciendo que la fachada está basada en la manera que funciona? Sí, soy muy comprensivo con él. No soy un mirshamita y tengo mis desacuerdos con sus explicaciones teóricas de la política mundial. Sin embargo, estoy más que dispuesto a reconocer sus contribuciones cuando corresponda. Su explicación del estallido de la guerra, sus predicciones sobre la expansión de la OTAN en Europa del Este y especialmente los posibles riesgos de que Ucrania se una a la OTAN y cómo eso afectaría a Rusia parecen estar validados. También es uno de los pocos teóricos de las relaciones internacionales que, en mi opinión, realmente comprende la dinámica del poder militar. Muchos teóricos en este campo no lo hacen. Por lo tanto, estoy más que feliz de darle todo el crédito por su análisis del estallido de la guerra y la dinámica de la misma. Ha argumentado que si examinamos la contraofensiva ucraniana y el equilibrio de fuerzas militares en relación con la capacidad industrial subyacente de Rusia, la falta de preparación por parte de la OTAN, incluida la falta de suficientes proyectiles para las fuerzas ucranianas y la incapacidad para producir artillería que iguale la fuerza comparativa de Rusia en artillería, todos estos son factores significativos. No hay duda al respecto. Lo que quería expresar en el artículo es que no es suficiente simplemente analizar las reservas de personal, las tasas de reclutamiento militar y la capacidad industrial para entender la situación. Existe una tendencia entre los analistas y observadores con una mentalidad realista a creer que comprender el conflicto es tan simple como entender sus dinámicas. Piensan que unos cuantos gráficos y diagramas pueden predecir lo que sucederá. Sin embargo, creo que este enfoque pasa por alto algunos aspectos cruciales. Uno de estos aspectos es el hecho de que el Estado ucraniano no parece estar comprometido con mantener su independencia o recuperar su soberanía. Esto lleva a la necesidad de una política performativa que desempeña un papel significativo en el conflicto. Esto no significa que otros elementos como las dinámicas de la expansión de la OTAN o la integración del ejército ucraniano con la OTAN antes de la invasión rusa no sean importantes. Lo son, pero el aspecto performativo de la política del conflicto también es crucial. no es solo superficial, sino que está arraigado profundamente en cómo opera el conflicto. Sí, el conflicto no ocurriría. Las personas no se involucrarían en la guerra. No se sentirían cómodas suministrando todas estas armas si no estuviera arraigado profundamente, si no fuera aceptado. La pregunta final o la última parte de esta discusión y tienes el derecho de negarte a responder porque todo esto es muy reciente. Es que ahora estamos presenciando un segundo frente, una segunda guerra y una segunda actuación, según me parece, con Israel y Palestina. ¿Observas dinámicas similares allí o una actuación similar? Porque me parece que una vez más estamos aquí y vemos mucha actuación poderosa para afirmar algo, insistiendo en que se debe aceptar una cierta narrativa. La narrativa es que Israel, la víctima, tiene que defenderse y que bombardear hogares palestinos y bombardear Gaza es autodefensa, con lo que no estoy de acuerdo. ¿Pero observas una dinámica similar allí? Veo una dinámica similar, no tanto en las muchas narrativas alrededor de la guerra actual entre Israel y Jamás en Gaza. Las personas son libres de elegir la narrativa en la que creen que se ajusta mejor a los hechos o aquella con la que más simpatizan. Incluso pueden mezclar y combinar entre narrativas. Sin embargo, no se trata tanto de la naturaleza de las narrativas. Creo que hay un elemento performativo en ello. Esto está más relacionado con el hecho de que la violencia no tiene un resultado político significativo o un propósito. En este sentido, la violencia es performativa. Esto también ayuda a explicar por qué es tan extrema. Hice este punto en el artículo al discutir la contraofensiva ucraniana. La hiperrealidad no es falsa. De hecho, es más sangrienta. La contraofensiva ucraniana resultó en un tremendo desperdicio de vidas. La juventud de Ucrania se ha desperdiciado en una contraofensiva contra Rusia que no tenía posibilidad de éxito. Fue sangriento. La hiperrealidad es sangrienta y terrible porque no está conectada a ningún proceso político que pueda mejorar las cosas. Lo mismo se aplica al conflicto entre Israel y Hamas. No hay un propósito político en la violencia de Hamas. La violencia que se ha infligido no parece contribuir a ningún proceso político significativo que pueda mejorar potencialmente la situación de los palestinos. Por lo tanto, parece ser puramente gratuito, extremo y excesivo. Esto se evidencia en los videos de terroristas irrumpiendo en armarios, las imágenes de autos quemados y las historias de mutilación y tortura innecesarias. La violencia parece extrema porque carece de un propósito político. No hay conexión entre la violencia y un objetivo político que le dé sentido. De manera similar, los israelíes parecen entender esto, ya que parecen dudar en lanzar una ofensiva terrestre en Gaza. ¿Qué harían si eliminaran a Hamas, como muchos políticos israelíes sugieren que deberían hacer en respuesta a las atrocidades cometidas por Hamas? Si lo hicieran, habrían eliminado la única organización política y fuente de orden político en Gaza. Entonces, ¿cuál sería su próximo paso? Se quedarían con algunas opciones. Ocuparían Gaza y asumirían la responsabilidad de un territorio y una población de los que querían distanciarse, razón por la cual Israel se retiró de Gaza en primer lugar? O limpiarían étnicamente Gaza, lo cual no parece ser una opción viable para los israelíes por diversas razones. Además, sería increíblemente desafiante y brutal, sin mencionar su maldad inherente. Entonces, ¿quieren construir una nación en Gaza? ¿Quién sería el régimen palestino para los israelíes en Gaza? Me parece que no tienen opciones políticas. Por lo tanto, la violencia de la respuesta israelí no está vinculada a ningún proceso político significativo. Todo lo que tenemos es violencia. Hasta cierto punto, creo que es una violencia performativa. No es una violencia que conduzca a una reestructuración política o nos acerque a un acuerdo o incluso al progreso hacia uno. La desconexión entre la política y la violencia hace que la violencia sea performativa y terriblemente horrorosa. Creo que los actores son conscientes de esto. Como dije, creo que jamás quería crear intencionalmente un espectáculo violento en el sur de Israel. Los israelíes también son muy conscientes de su deseo de crear un espectáculo violento de su terrible represalia y abrumador poder militar. Pero la violencia no está vinculada a la política. En este sentido, estamos atrapados en este ciclo interminable de actuación violenta. A menos que crean en su propia propaganda, surge la pregunta. ¿Creen los israelíes que pueden limpiar étnicamente las áreas que controlan de resistencia? Esto significaría limpiar Gaza de sus 2,3 millones de personas y Cisjordania de otros 3,5 millones. Por otro lado, ¿creen los palestinos que este es el comienzo del fin? ¿Piensan que pueden expulsar o matar a 5 millones de judíos? Si estas creencias fueran ciertas, si estos fueran los objetivos reales, entonces la violencia serviría a un propósito político. No sería solo para mostrar. Sería un medio para lograr un fin específico. Pero lo que estás sugiriendo es que ninguno de los dos lados tiene estas creencias. Ambos lados parecen pensar que necesitan mantener las apariencias, mostrar que están dispuestos a luchar. Ese es el punto. Sí, creo que los israelíes entienden que si cumplieran con las demandas de algunos políticos israelíes de limpieza étnica o anexión de la franja de Gaza arruinarían cualquier posibilidad de normalización con los estados árabes vecinos. Esto los coloca en una posición difícil. Se ven obligados a mostrar violencia. Esta violencia es horrible y empeora por el hecho de que no conduce a un acuerdo político que pueda mejorar o resolver las causas fundamentales del conflicto. Esta es probablemente una de las razones por las que el Estado de Israel duda en invadir Gaza. no tienen objetivos militares claros que se alineen con sus metas políticas. Por otro lado, jamás solo tiene manifestaciones violentas. Mantienen su legitimidad mostrando cuántos judíos pueden matar. En este contexto, la violencia de ambos lados no parece conducir a ningún progreso. Esto hace que la situación sea aún más espantosa. El punto sobre el análisis baudrillardiano no es que la gente esté muriendo, sino que la naturaleza performativa de la violencia la hace aún más horrible. Sí, porque es inútil, incluso desde una perspectiva política. Un compatriota tuyo mencionó algo en un podcast recientemente que resonó en mí. Creo que me perseguirá durante años. Se refirió a los actores involucrados en esta situación como las pulgas en el pelaje del perro de la guerra. Esa fue la frase de Russell Brandt. Como nota aparte, cuando dijo las pulgas en el pelaje del perro de la guerra, parecía como si el perro de la guerra y el perro de la violencia simplemente continuaran. Hacen lo que hacen y las pulgas simplemente siguen porque no tienen otra opción. Les falta agencia. Normalmente no estoy de acuerdo con Russell Brandt, pero tiene una forma especial de expresarse. Su frase, las pulgas y el pelaje en el perro de la guerra, es muy acertada. Captura muy bien la miseria de la situación actual. Esta fue una discusión seria. Solo desearía que los tiempos fueran más felices, pero me explicaste mucho en un artículo muy breve y una gran discusión. Así que, Philip Kuhnleff, muchas gracias. Muchas gracias, Pascal, por invitarme y brindarme el tiempo y la oportunidad de ampliar los puntos en el artículo. Así que, lo aprecio. Gracias.